Sí, bastante preocupante. Recibimos con mucha preocupación y tristeza en el día de ayer el pronunciamiento del doctor Manuel Raigoso en el sentido de que los tiempos se agotan para la concesión, garantizar la construcción de la variante Alorica. Sabemos que no está en manos de ninguna de nosotros como instituciones. Estamos a espera del pronunciamiento del fallo definitivo sobre esta medida que fue emitida y presentada por un ciudadano loriquero. Nosotros lamentamos que esto llegue a suceder porque lo que estamos padeciendo y lo que estamos viviendo hoy con la troncal que atraviesa de sur a norte la ciudad es bastante preocupante y por eso hemos hecho la solicitud en repetidas ocasiones. No hay un escenario donde se haya participado que no estemos hablando del daño que están dejando los trabajos que se están haciendo en la doble calzada más el tránsito pesado que a diario atraviesa nuestra ciudad en la cabecera municipal. ¿Esto aislaría a Alorica de la conectividad nacional de un proyecto interdepartamental? Sí, y lo que se busca con este proyecto desde Caucasia hacia Alviso es acortar la distancia, acortar los tiempos y tener que atravesar no solamente las dificultades que hoy se presentan, sino también el caos vehicular, se aumenta el índice de accidentes, se pueden exponer mucho más personas a sufrir graves accidentes y de verdad que la cuota que nos va a tocar colocar va a ser demasiado alta.